No te quedes atrás Yo lo sé No te quieres atrás, atrás, acércate más, más Espíritu libre, miren, no quiero pelear más Abre tu mente, vente, Dios si me entiende Entre mi espíritu vive el deseo de ser libre, miren No te quieres atrás, atrás, acércate más Más, más, espíritu libre, miren, no quiero pelear más Abre tu mente, vente, Dios si me entiende Entre, mi espíritu vive el deseo de ser libre, miren Todo el mundo trabajando solo pa' vivir Sí, claro, todavía amarrado, guacho Todo el mundo trabajando solo pa' existir Sí, claro, todavía somos esclavos, mano Otra cama es otra, otra cama es otra Otra cama es otra, otra cama es otra, otra cama es otra La worst thing to call somebody is crazy, it's dismissive I don't understand this person, so they're crazy That's bullshit, these people are not crazy, they're strong people Maybe they're in an environment, it is a little sick Sick, 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 sick